Pues muy buenas tardes, soy Traxium y estamos de vuelta en este laris, de vuelta en el canal. Habréis visto que esta mañana he subido un vídeo de Age of Empires, del nuevo, echándole un vistazo. Y no significa nada en concreto ese vídeo, o sea, el canal es y será siempre principalmente Paradox. Y bueno, he estado ausente muchos meses, sin dar ninguna explicación, sin poner nada por Twitter. Entonces lo primero que tengo que hacer es obviamente disculparme, o sea, no es que no haya motivos. Obviamente los hay, sigue habiéndolos, pero no es de recibo que en una comunidad como la que tenemos y tal, pues no avise. Entonces han cambiado las cosas en el panorama de YouTube estos meses, supongo. Pero bueno, no es algo que tenga que afectar de algún modo, ni afecte al canal. O sea, simplemente, pues, Arce dejó el canal, ¿no? Yo lo dejé también. Uy, bueno. Will Moran sigue por ahí, Xavi sigue por ahí haciendo una serie del Victoria 2 con Cataluña, que me parece muy gracioso. Bueno, Will Moran está subiendo Civilization, o sea, que las cosas siguen a su ritmo y eso mola. Y otras personas, por supuesto, también siguen ahí dándole estrategia espacial en español, los amigos de Arts Gaming, Vlad... Gente que vale la pena seguir y tener en cuenta siempre. Y nada más, explicaros que efectivamente, pues ya no dispongo de tanto tiempo, voy liado, pero supongo que de cara, sobre todo al curso que viene, voy a poder tener una especie de ritmo más regular con el canal. No creo que en ningún momento vaya a regresar como antiguos tiempos, incluso varios vídeos al día. Aunque quizás si me organizase podría hacerlo y tal, pero no creo que vuelva a esa época. Pero mi idea es hacer un vídeo más o menos interesante a la semana, por lo menos. Es decir, imaginaros que he estado jugando a la nueva expansión de Stellaris, que es Apocalipsis, como muchos sabréis. Y os hago un vídeo analizándola, pero más curado. De todos modos, hacía análisis antes, que no digo que estuviera en peor, pero bueno. Veo muy difícil volver a mantener el ritmo que llevaba antes. El caso, no sé muy bien cómo voy a hacerlo, pero bueno, he estado jugando a la partida, os voy a enseñar un poquito cómo va. Es un imperio hacia lo alto, es decir, que no me he dedicado a colonizar gran cantidad de planetas, sino que más bien la idea es tener pocos planetas y muy desarrollados, muy potentes. Y creo que no voy mal en esta partida, es por enseñaros cómo voy, más o menos. No es que vea todavía de momento exactamente de qué va esto, o sea, todavía no he visto la expansión. Me había tirado aquí a por el Eter Dragon, a ver exactamente cuánta fuerza tenía. Obviamente no lo puedo derrotar, así que voy a cargar otra partida, porque lo hice un poco de prueba por los Loles, así que vamos a cargar... si esta es... pues no sé, la anterior, esta supongo. Cargar seleccionados, ¿por qué pone cargar seleccionados si solo hay un... si se lo puede seleccionar en un save? En fin, ahora vamos a comentar un poco las novedades que tiene esta expansión, así a priori. Lo que me he entrado yo también, porque de Stellaris en concreto me he saltado dos expansiones, el pack de historia este de los humanos, no, de los robots, ¿no? Que se alzaban y tal. Y me he saltado también... bueno, este de Apocalipsis, que desde luego llegó a cubrirlo tarde. Bueno, en principio, ¿qué cambia si... muy cantoso, ¿no? Que yo me haya dado cuenta. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de que mi raza tiene uno de los nuevos rasgos, voy a ver si os lo puedo enseñar. A ver, aquí. Uno de los nuevos rasgos que es... creo que lo estoy mirando mal. No es aquí, tío. Aunque yo juraría que sí. No, no es esto, tío. ¿Dónde lo puedo mirar, tío? Bueno, si no, voy a pasar de ello. No os quiero liar ahora mismo. Materialista. Aquí. Es su sociedad bucólica. No, sembrado de vida. Efectivamente, este es uno de los rasgos nuevos. Que está hecho para hacer imperios hacia arriba, ¿no? Como se llama este, que se llama Altos Nation, por eso, ¿no? Porque es un imperio hacia arriba, a lo alto, ¿no? Y este rasgo nuevo dice, esta sociedad ha evolucionado en un paraíso, posiblemente diseñado solo para ella. Y es decir, que solo pueden vivir en mundos Gaia. Entonces, explorando, 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 que lo han cambiado también, ahora lo veremos. Solo he encontrado un mundo Gaia más, que lo he llamado Celiano Prime. O sea, obviamente pasó bastante de tema nombres. Vamos a construir aquí algo de unidad. Y he sacado tradiciones a toda pastilla. Porque saco unidad por un tubo. Y efectivamente he sacado tradiciones por un tubo. Estoy sonando redundante, lo siento. Pero bueno. ¿Qué le pasa a esto? Ah, porque perdemos energía, no hay problema. ¿Vamos a hacer una clínica genética? No. Es que vamos a perder dos de mineral. No me hace gracia nada en concreto. Menos malestar. Y vamos a hacer esto. Un bastión. Un bastión, en verdad. No es el personaje de Overwatch. Bueno, en el caso. Cosas que han cambiado así a lo loco. Ahora, para ir colonizando, no consiste en ir colonizando planetas. Perdón si soy lo redundante, pero no me consigo explicar muy bien. El caso es que tenemos que ir con nuestras naves de construcción a construir bases estelares en los sistemas que queramos conquistar. Y hay que hacer una base estelar por cada uno de los sistemas. Por ejemplo, aquí en Vermilion no he hecho ninguna base estelar y efectivamente no es de mi propiedad. Entonces, para explorar, ahora ya no podemos mandar a nuestra flota. Aunque, por cierto, quédate aquí, no vayas a por el dragón de Eter. No podemos mandar a nuestra flota. De hecho, si le digo que vaya a un sistema en el que no haya estado nadie, no me va a dejar ir. Para ello, tenemos que mandar a nuestros científicos. Ahora se pueden explorar los científicos. Tienen que hacerlo de sistema en sistema. Entonces ya podrán ir nuestras naves de construcción y nuestras naves de combate. Entonces, vamos con la área de construcción. Venimos aquí y construimos una base estelar. En este caso es esta. No, perdón, es esta. Y en la base estelar podemos llegar a construir incluso flotas, ¿vale? En cualquiera de ellas. Entonces, el caso es que la base estelar se puede mejorar, se pueden hacer una serie de mejoras que están más bien. Por ejemplo, esta está en tercer nivel y les podemos plantar módulos, ¿vale? Entonces, esto se ha extraído en parte de los planetas. Y los planetas ahora mismo solo pueden hacer las naves más civiles, por así decirlo. Científico, construcción y colonia. Como podéis ver. Entonces, lo bueno de las estaciones espaciales es que se pueden defender muy bien. Podemos construir defensas. Como veis aquí Sosona. Se pueden mejorar y todo con tecnología. Y me parece un acierto bastante grande. Es un poco raro al principio, pero la verdad que mola bastante. Quiero decir, yo teniendo dos planetas solo, como podéis ver aquí, tenemos un montón de territorio. Que no lo puedo expandir mucho más, pero bueno, cuesta unos 50 de influencia cada puesto que construyes. Entonces, por ejemplo, este de aquí me gustaría mucho conquistarlo. Pero no voy a poder porque la influencia escale en función de lo lejos que te alejas de tu territorio. Por ejemplo, aquí en Singularity me va a costar unos 70, ¿vale? 75 más o menos de influencia. En cambio, si lo intento construir aquí, me va a costar 130. O sea, que va escalando. Si fuéramos más lejos, todavía más, etc. Entonces, eso. Está interesante. Y nada más. O sea, esa es la gran novedad, yo creo, a nivel civil. Junto a el rasgo nuevo. Está el tema este de las mentecolmenas tecnológicas. Como de robots y tal. Que hicieron como todo un DLC. Pero no lo he mirado casi. Entonces, me tendría que informar. A ver, es que estoy mirando porque había una. Cerca. No sé dónde está. Imperio caído. No, tú no eres. Imperialistas hegemónicos. Bueno, están por ahí, ¿vale? Exterminadores. Son estos, ¿verdad? Sí, son estos. Exterminadores determinados. Y efectivamente son una inteligencia artificial. Lo cual es gracioso. Porque. Yo, por supuesto, lo que he hecho. Con los imperios a lo alto. Es recomendable tomar. El camino de. Transformarse genéticamente. O transformarse en robots. O sea. Como la que ya. La serie aquella que hicimos de la carne es débil. Está haciendo efectivamente lo mismo. Por eso no me parece interesante. Llevar esto a una serie. Porque. Quiero decir. Ya he hecho una serie de la carne es débil. Con mayor o menor éxito. Que se buggearon los logros. Y me dio mucha rabia. No sé si os acordáis. Cuál fue. Un poco rollo. Pero bueno. Genero bastantes minerales. Lo cual está bien. Debería hacer quizá más. Flota. Pero me preocupa el tema de la energía. Entonces. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Entonces. De Apocalipsis. La gran novedad. Por supuesto. Es la idea de las super armas. Que. Si habéis visto. El trailer. Mola un montón. Puedes hacer por ejemplo. Un destructor de planetas. O un escudo planetario. O sea. La idea mola un montón. No. Un escudo. Como que le protege. Y no sé exactamente cómo van. ¿Vale? Porque no me he mirado los diarios de desarrollo. He perdido las buenas costumbres. Pero sé. Que si vamos a las tradiciones. Hay como opción de. De que aquí había algo al menos. Proyecto Coloso. Creo que esta es una. El proyecto Coloso. Es donde se entrecruzan. Los sueños de terror. Y disuasión. Una visión de una nave gigante. Con armas capaces de destruir mundos enteros. O sea. Un mola como un huevo. Seguramente tarda un montón. Suelen hacerse. ¿No? Pero. Pero la idea mola. Abducir. Bueno. Efectivamente. Supongo que habrá algo. Esta la quiero pillar. Por cierto. La estación de hábitos. El de. Voidborn. Nación del vacío. Maravillas galácticas. Me ingeniería. No. Esto creo que ya estaba. Así que exactamente. No sé cómo va a ser. Lo de las super armas. Quizás sea con una tecnología. Lo bueno es que dicen que han introducido varias cosas en el mid game y en el late game. El mid game empieza en mil. En dos mil trescientos. Y el late game pues en dos mil cuatrocientos. O sea que. Puede molar bastante mil arco. Vamos a mezclar esto. Y por supuesto que no estén babeando esta gente. Vale. Podríamos crear más naves. Pero es que no voy muy bien de energía. Y eso efectivamente es un problema. Geomon por ejemplo. Vamos a traer aquí a las naves para que se carguen esta gente. ¿Quién diez mil? Es que tendría que hacer más flota macho. A ver que me puedo permitir perder naves. O sea perder créditos. Pero tampoco me quiero pasar. Me paso. Me voy a pasar. Venga. Vale pues efectivamente eso. Vamos a traer aquí a la flota. Y es que de todos modos necesitaría como quince mil de poder o algo así. Va a ser difícil tío. Tengo cuatro mil. Vale pues efectivamente. Necesito aquí un poco de energía. A ver como lo puedo hacer. Perdón eh. Que es que ha venido alguien. Oferta de paz. Si había gente pegándose. Todos modos tengo como mucho alimento. Esto me cuesta también. Mantenimiento extra. Debería tratar. Vale ya sé lo que podemos hacer. Creo que aquí podemos hacer módulos de energía. Es que no se dice capacidad naval. Es cierto. Aquí que puedo hacer. A cance de armas. Hay cosas muy chulas tío. Que quiero mirar tranquilamente. Que era un poco el objetivo de esta partida. Antes de hacer una serie. Porque hacer una serie sin tener mucha idea. Casi que prefiero evitarlo. Entonces a ver. Trax. Piensa en formas de hacer energía. Podemos intentar hablar con. No. Contactos. ¿Dónde está? ¿Líderes es? No. Reivindicaciones. Esto es para hacer casos. ¿Qué curioso? Vale. Es en contactos. Aquí. Jolín. Vale. En clave de esclavistas. Cuidadores. De todos modos no es tan peligroso. Quiero decir. Tengo un montón acumulado. Pero no está bien. Vamos a hablar con los comerciantes. Intercambio de energía. Mira. Por 50 al mes. Que 50 es mucho. Y perder minerales a cambio. A ver. Esto es curioso. Esto está bien. Venga. Vamos a darle. Eso es todo. Venga. Bueno. Al menos de momento lo perdemos. Es un poco absurdo. Porque obviamente vamos a perder. ¿Cómo es? De tecnologías. Límite de mando de flota. Tampoco nos interesa tanto esto. ¿Y esto qué está haciendo? A la carne. Ah. Estamos haciendo la carne es débil. Es cierto. No os lo he contado. Que por supuesto aquí no va a tardar tanto. Porque no somos mucha gente. ¿Sabéis? La carne es débil. 20 meses. Es muy poquito comparado con lo que tardamos en la otra serie. Es decir. No estamos ni en el mid-team todavía. Llego que va bastante rápido. Porque lo preparé bien y tal. O sea. La idea. Mola. ¿Dónde estás? De todos modos cuando se queda la flota quieta perdemos menos créditos porque el mantenimiento es menor. De hecho seguramente puedo hacer alguna mejora de que el mantenimiento aquí sea incluso menos. ¿Debería hacer la fortaleza estelar? Ay. No tengo la tecnología. Pero seguro. Creo que me había salido para hacerla. Es que 10.000 puntos no lo voy a sacar con la economía actual. Eso es así. Y de todos modos creo que la carne es débil. El problema es que va a ser el mantenimiento bastante caro. Es un problema macho. Vale. Ahora vemos cómo lo hacemos. Tengo 96 de influencia. Voy a intentar colorecer esto aquí. Efectivamente. Hacemos un puesto avanzado y veréis que esto pasa a ser de nuestro territorio. Y podremos construir. Y con suerte llegaré a tener todo esto. Va a ser un poco complicado de defender. Eso es verdad. Bueno aquí hay nube de energía. Eso me vendría genial también. Las cosas como son. ¿Tú llegas o qué? Vale. Entonces... Está cerquita. Está cerquita. Perfecto. No gano muchos minerales, tío. Y eso es un big problem. Vale. Efectivamente está haciendo todo esto. Tenemos también proyectos que hacer. No sé si tengo alguna nave de investigación libre. Lo bueno que las naves de investigación se mueven por... Por el universo un poco como quieren. Y puedo ir explorándolo todo. ¿Esto qué es? ¿Y esto, tío? Sabemos de un buen objetivo de incursión. ¿Qué es esto, tío? Queremos contratar un líder. Pues para ya que los infernales de chivios cortan las comunicaciones. Sabemos de un buen objetivo de incursión. Quizá les podamos pagar para que invadan a alguien. En plan a estos, por ejemplo, son nuestros vecinos. Y ya aprovechamos y les invadimos nosotros. Eso podría ser gracioso, tío. Vamos a probar. ¿Esto es cómo se llaman? O sea, no sé cómo funcionan, ¿eh? Me estoy hablando un poco por lo tanto. Vale. Estos se llaman... Con Fredda Baxton Baines. Lo cual, siendo que esto está en español es gracioso, ¿no? Ya estamos en una incursión. Vale, 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 vale. Pero no con nosotros. En fin. Efectivamente me gustaría mucho limpiar esto, tío. A ver, podemos mandar varias incursiones y ir petándoles poco a poco, pero no sé si es muy óptimo. Sabe lo que quiero decir. Y también habría que intentar ampliar la capacidad de base estelar. Que eso creo que se hace sobre todo con tecnología. Pero, claro, hiper medium, ¿por qué no lo tengo explorado? Vale. Están aquí, que me parece como más interesante. Y esto es aquí arriba. No sé, macho. Bueno. De todos modos, mirad las tradiciones. Bueno, 27 meses. Ahora la verdad que tarda bastante. También estamos muy avanzados. Y no es que haya... No es que esté generando yo mucha influencia. Quiere decir que al principio la saco sobre todo enseguida, ¿no? Pero... Tampoco tengo tanta población. No sé cuál debe ser el escalador realmente. Pero me gustaría verlo, ¿sabéis? Bueno, las naves de construcción ya no hacen mucho. Vamos a crear aquí las mineras. Y las de investigación. Vale. Y con otra nave de construcción... Es que esta no me convence mucho moverla. Esta sí, mire. Vamos a crear aquí otra. Y aquí sacaremos energía. Espero. Y vosotros, ¿dónde estáis? Vamos a reposar. Va a estar reposando ya. Va, esto se quedará en 6K, espero. Casi, casi en 6K. La estación es esta, ¿verdad? Renorbita. A ver si baja el mantenimiento. Ya está, ¿no? Pues creo que no ha bajado. Cuando le das a repararse normalmente, deja sin problema. ¿Puedo crear dos naves más? Voy a hacer dos corbetas, quizá. Hombre, el límite estamos bien. O un destructor incluso. Bueno, dos corbetas me convence como más. Vale. Claro, la cosa sería hacer otra flota. Y que sean dos. Quizá sea lo suyo. Va, eso está construyendo. Perfecto. De todos modos, no está mal ahorrar para otro tipo de necesidades que podamos tener más adelante. Evermillion hay que ver cómo hacerse con un macho. Y luego supongo que iré a por Rabinoc. Porque por aquí, bueno, este está muy bien también. Parte de una agresión. Sí, ¿no? Vale, pues... Tenemos ya completado la carne es débil. Lo cual está muy bien. Y yo pensaba que esto iba a aumentar el coste de energía, pero parece que no. Lo cual, pues, tampoco me va a quejar. Entonces, yo la duda que tengo es que, en teoría, si transformo los planetas, los podré colonizar sin problema. El tema es que, en teoría, hay que hacerlo en un mundo gallo y la opción no me la da. Entonces, supongo que es una tecnología más posterior. Seguramente. No sé. Pero bueno, el hecho es que quiero traeros gameplay más tarde. De esta partida, cuando consiga ver un poco el tema de las superarmas y tal. Cuando vea hacer algo épico, ¿sabéis? Pues, enseñaroslo. Y quizás sea un poco en el sistema del nuevo canal. O sea, hacer partidas, pero enseñándoos cosas importantes. O sea, quizás no ya tanto partidas largas, enteras, seguidas. Sino, pues, es ir un poco buscando que realmente hay algo que enseñar, ¿no? No haceros perder el tiempo, por así decirlo. Esta gente me pide los líquidos de terraformación y tal. O en general, metales valiosos que tengo. Y no me hace mucha gracia. Vale, 6 con un cash. Si tuviera otra flota entera, podríamos hacer algo. Pero obviamente no va a ser el caso. Dos modos, enseguida empezaré a mejorar más la flota, ¿no? Tendrá más valor. Bueno, en fin. Vale, creo que... Buscamos conflicto. Investigar. Creo que en general... Va a ir bien esto de aquí un tiempo. Cuando terminen con esto, con lo que hice de Rabinuk. En fin, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. No sé cómo se va a enfocar el canal realmente. Lo tengo que ir pensando. Pero bueno, que voy a estar por aquí. Voy a ir subiendo algo con cierta regularidad. No con tanta asiduidad como antes. Pero eso. Espero que sea de vuestro agrado en cualquier caso. Ya sabéis, apoyad el canal si os gusta. Hay expansión para el Toro de Heroes of Iron también. Así que intentaré traerlo. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.